¿Queréis una cuenta de vuestro juego favorito, incluido Honka y Star Rail? En AOEH.com contaréis con una gran cantidad de cuentas y con un 3% de descuento utilizar el código RAFREE2PLAY en la descripción. ¡Pumelo a todos! ¡Familia! Espero que estéis todos muy pero muy bien. Como sabéis, tenéis toda mi red de descripción, junto con el link a mis directos y también a mi comunidad de Discord, donde sois todos bienvenidos a la YouTube Premium, donde encontraréis de todo, tanto referente a Honka y Star Rail como al resto de videojuegos. Además, cuanta más gente seamos en YouTube, más sorteos iré mostrando para vosotros. Así que ya sabéis, si os gusta el contenido, dejadme una buena suscripción y un buen like, que en serio me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero tratar un tema que la verdad no sé por qué estos últimos días, esta última semana más o menos, pues he estado escuchando bastante porque parece ser que se está diciendo por la comunidad que Kinkei podría llegar a ser mejor que Sele, obviamente Kinkei con 6 eidolones, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esto no va a ser Kinkei sin eidolones, ¿vale? Y se está comentando muchísimo porque, bueno, vamos a ser sinceros, el único reemplazo que tiene actualmente Sele es Kinkei, de momento solo hay dos personajes, bueno, dos personajes, Links, todavía no ha salido, Links le falta poquito, solo hay dos personajes de lo que sería, pues, Cuántico, ¿vale? Y ambos son de DPS, ¿vale? Uno es de producción y el otro, pues bueno, es un poquito de cacería. Entonces, son dos personajes que la verdad, pues, chocan bastante a la hora de que, bueno, ambas, ¿vale? Bueno, ambos personajes hacen la misma labor. ¿Qué es lo que pasa? Que, como digo, últimamente estoy viendo, pues, bastante gente diciendo esto, ¿vale? Como concienciándose también de esto. También he visto, pues, creadores de contenido diciéndolo y demás. Y, pues, me he puesto a buscar, ¿vale? Vídeos de Kinkei DPS porque yo aquí la estáis viendo, la tengo a nivel 20, ¿vale? Literalmente no la he subido porque en su día saqué a Sele según salió el personaje. Según salió lo conseguí, entonces ya me dio igual absolutamente todo. Y he estado viendo vídeos, ¿vale? Vídeos de Kinkei haciendo DPS y demás. Una Kinkei subida, nivel 80, con todos los idolones, con conos de luz importantes, con algún que otro refinamiento. Con artefactos bastante bien chetados, ¿vale? Y obviamente con los rastros todos subidos, ¿vale? Con todo desbloqueado, más o menos el tema de las habilidades y demás casi al 12, etcétera, etcétera. Y al final el personaje, he visto que pega bastante, ¿vale? Pega bastante, pero siempre llevando bien lo que es la mecánica y la técnica que tiene, ¿vale? Con el tema de utilizar las habilidades y que según las fichitas que va sacando en esas habilidades y demás, luego la ultimate va a pegar más daño, menos daño. Que, bueno, es un personaje bastante aleatorio a la hora de conseguir justamente que la situación perfecta se conecte, se ve, ¿vale? Pero de ahí a decir que, por ejemplo, Kinkei con Eidolon 6, y lo estoy comparando con Eidolon 6, que es mejor que Sele con Eidolon 0, ahí entramos en cosas, ¿vale? En cosas un poquito más peliagudas. Decir que Kinkei es un personaje malo es totalmente contradictorio, actualmente es el segundo mejor personaje de Cuántico, ¿vale? Y hace muy buen DPS y la situación es idónea, ¿vale? Es decir, es un personaje de 4 estrellas sencillito de conseguir, sencillito de sacar Eidolones, y obviamente luego ya el tema de artefactos ya viene en el RNG de todo el mundo. Es muy bueno, ¿vale? Hace muchísimo daño, sobre todo hace un daño muy elevado en tema de daño en área, más que en single target, ¿vale? Aunque se defiende bien en single target, pero no se puede comparar, ¿vale? A lo que deberíamos de ver una situación óptima de una Sele con Eidolon 0, y obviamente con artefactos buenos y demás, ¿vale? No vamos aquí a llevar a Sele, pues, en desnuda, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, como digo, mucha gente lo está diciendo, y yo, la verdad, también me voy a basar un poco en el tema de tablas de DPS y cosillas, que se pueden sacar de la página con las que yo siempre os comparto, las tier lists y demás, porque tienen una fórmula de DPS, que la podéis ver todos, ¿vale? Podéis guiaros por eso, y podéis sacar vosotros, inclusive, todos los cálculos que queráis, y vais a ver, ¿vale? Que Sele, literalmente, es mejor en casi el 100% de las situaciones que lo que sería, pues, Kinke, ¿vale? Entonces, las afirmaciones de decir que Kinkei es mejor que Sele no son verdad, Kinkei es más fácil de conseguir, eso 100%, ¿vale? Esto es inevitable, porque al final un 4 estrellas te sale en algún que otro momento, le sacas unos cuantos y dolores, y vas tirando, ¿vale? Obviamente, un 5 estrellas promocional no va a ser así, te tienes que gastar los jades, tienes que tener la suerte del 50-50, y todo ese tipo de cosas. Para que, por ejemplo, vuelva a salir Sele, tiene que venir en el run, ¿vale? Así que, cuando salga, ya veremos, ¿vale? Como digo, como digo, aquí se puede ver el tema del DPS de todos los personajes que van aquí metiendo un poquito y demás, y aquí, por ejemplo, no estaréis viendo, por ejemplo, ¿vale? Ni a Clara ni a Kinkei, ¿vale? El tema, aquí nos lo aclara, ¿vale? Entre Clara y Kinkei, aquí, por ejemplo, nos están poniendo de que Kinkei no lo van a poner, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, es un personaje totalmente aleatorio, que si tienes suerte hace mucho daño, si tienes mala suerte, pues no haces ni la mitad de daño, ¿vale? Correspondiente a lo que sería, pues, todo ese damage que podrías conseguir en la situación óptima, y aquí lo están colocando, ¿vale? Como top número 5, ¿vale? Lo podéis leer justamente aquí abajo, ¿vale? Top número 5, si en verdad tuviésemos la situación perfecta, y que todo saliese bien, y que pudiésemos, vamos a decirlo así, contar como que ese personaje se estable a la hora de sus rotaciones, hacer siempre el mismo daño en esa situación buena, ¿vale? A la hora de ponerlo e integrarlo en lo que serían, pues, estas tablas de DPS, entonces, más o menos, Jinjuan estaría entre aquí, ¿vale? O sea, Kinkei estaría entre Jinjuan y Blade, o entre Danhen y Jinjuan, vamos a decirlo así. No sé si en single target, porque como digo, en single target Kinkei no brilla tanto, ¿vale? Sobre todo brilla en tema de multiobjetivos. Seguramente sí que Kinkei estaría por aquí, un poquito por encima de Serval, por debajo de Jimeco, más o menos por aquí es donde lo está poniendo la página, si en verdad ellos considerasen que Kinkei siempre hace el mismo daño, que siempre está en la situación óptima, y que no es un personaje que dependa tanto del RNG como en verdad es, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis la fórmula de Damage, ¿vale? Aquí lo explican absolutamente todo, yo me lo he estado viendo, ¿vale? Me he estado viendo, por ejemplo, pues aquí te ponen ejemplitos de diferentes personajes con los diferentes ataques y demás. Y aquí te van haciendo el tema de los cálculos dependiendo de la resistencia del enemigo, dependiendo de las debilidades, dependiendo del propio ataque, dependiendo de un montonazo de cosas, ¿vale? Para luego sacar, como digo, estas tablas. Y estas tablas son un poquito lo que tú te puedes llegar a fijar, ¿vale? A la hora de ver el máximo potencial de un personaje, tanto en single target como en multi target, al menos de los personajes que tienen aquí administrados. Que, como digo, faltan unos cuantos, por ejemplo, Clara y Kinkey lo especifican, ¿vale? Porque, por ejemplo, a Clara también la especifican, porque Clara también depende muchísimo de los counters. Si no hay ni un enemigo que golpea a Clara, no hay DPS, pero obviamente, si hay todos los enemigos que golpeen a Clara, se crean DPS tan exageradamente altos, en una situación tan óptima como los que veíamos anteriormente, porque ahora lo han quitado, ¿vale? Antes se veía a Clara aquí con el ídolo en cero, haciendo casi un millón de daño, obviamente, en la situación en la que todos los enemigos, todos, 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 golpeen a Clara en todos los turnos de todas las rotaciones enemigas, ¿vale? Entonces, ojito, aquí tenéis la fórmula, que como digo, si la queréis revisar, ¿vale? Está en la página esta de la tier list, que los voy a dejar también en lo que sería la descripción. Y aquí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Esto es matemática pura, vamos a decirlo aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la tier list, que ahora mismo tenemos, pues, también en esta página, que es la que siempre comparto con vosotros, aquí estamos viendo a Kinkey, ¿vale? Que le ponen aquí arriba justamente unos daditos así como de color azul, porque también nos están volviendo a recordar que depende de la suerte que tengas con el personaje, está o en tierra, por ejemplo, de single target, o a lo mejor bajaría a tier B si todo sale mal, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí estamos viendo que Selle, en single target, se sigue manteniendo en tier S. ¿Por qué ahora mismo está en tier S? Porque hace poquito ha salido, pues, lo que sería Dangean en modo dragón, que le ha quitado un poquito el puesto, ¿vale? A lo que sería Selle. Yo, inclusive, en single target consideraría a Selle todavía en S+, pero parece ser que en esta tier list, pues, la han bajado, ¿vale? Si luego nos movemos a lo que sería multi target de tres objetivos, Kinkey también sigue en A, y lo que sería Selle también sigue en S. Y si nos vamos a AoE, lo que tendríamos es Kinkey sigue en A, y Selle también sigue en lo que sería tier S, ¿vale? Entonces, de momento, lo que es reflejado en la tier list, y esto tengo que decir, esa tier list está considerada como los personajes de cuatro estrellas con seis idolones, con buenos artefactos y demás, y los personajes de cinco estrellas con idolón cero, con buenos artefactos y demás, ¿vale? Eso no va a cambiar. Los artefactos son buenos en ambas situaciones, tanto el de cinco estrellas como el de cuatro estrellas, porque hay que dar equiparación de situaciones, ¿vale? Salvo los idolones, que obviamente no vas a poner aquí a un personaje de cinco estrellas con seis idolones, porque si no se te va de las malditas manos, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que es la tier list, se sigue considerando peor a Kinkey que a Selle, que te voy a recordar que para ser un personaje de cuatro estrellas está muy, pero que muy bien. Pero, en la única situación en la que Kinkey va a ser mejor que Selle, es en la cual Selle esté en un combate multi-target, y no sea capaz de stackear el tema de su talento, de acabar con un enemigo, tener turno extra, turno extra, turno extra, etcétera, etcétera. Y que Kinkey se aproveche de que su daño en área es más elevado que Selle y pegue algo más. Es la única situación que se va a dar donde este personaje con full e idolones sea mejor que Selle sin idolones. Entonces, para aquellos que están diciendo que Kinkey le gana a Selle en muchísimas situaciones, es sólo en una. Literalmente, en una. No hay más, ¿vale? Porque parece ser que, bueno, hubo bastante controversia con esto justamente al principio del juego, porque, bueno, Kinkey todavía era la única contraposición a Selle, y mucha gente dijo que Kinkey era mala. Al principio se dijo eso, ¿vale? Yo nunca dije que fuese mala, sino que era demasiado dependiente del RNG. Pero mucha gente la empezó a probar y vio que estaba bastante bien, el damage bastante elevado, vamos a decirlo así, y que podría hacerle un poquito de sombra, un poquito de sombra a Selle como su counter, porque es su counter directo y no hay más personajes de DPS de cuántico. Y eso, en verdad, era así, ¿vale? Se podía hacer un poquito de sombra a Selle con Kinkey. Pero de ahí a que sea mejor, ni de coña. Pero ni de coña. Porque yo cojo a Selle, el dolón 0, la bubleo, como podría llegar a bublear a una Kinkey bien mamadísima con el dolón 6, y en el 99% de las ocasiones, Selle se va a reventar a casi todo el mundo antes que esta señorita. Y esto es así, ¿vale? Como digo, salvo la situación que había dicho antes, que es literalmente Selle está en su peor momento y Kinkey está en su mejor momento en comparación a un personaje de 5 estrellas, que vuelvo a repetir, es mucho más complicado de conseguir, ¿vale? Y aquí también volvemos a una cosa muy importante, es los personajes de cuántico que van a salir de DPS. Por ejemplo, sabemos, ¿vale? Que Lynx va a salir, pero Lynx es curandera, ¿vale? Esto no va a ser DPS. Va a salir Hanabi, que también es de cuántico, parece ser un personaje que se llama Hanabi, esto ya simplemente un poquito así, de personajes que van a salir un poquito a futuro, y se supone que va a ser support, ¿vale? Porque todos los personajes de armonía, casi todos son support, por no decir todos, ¿vale? Unos de velocidad, unos de daño crítico, unos de energía con daño, etcétera, etcétera. Pero aparte de este personaje, también va a salir un personaje de 4 estrellas, de destrucción, que todos los de destrucción, sin excepciones, son tirando a full DPS, que se llama Suey Yi, ¿vale? No sé si cuando salga Suey Yi sea mejor que Kinkei, pero lo más seguro que sí, porque seguramente tenga una mecánica mucho más estable que la de Kinkei, y Kinkei será un poquito más al pozo. Entonces, actualmente, Kinkei se la está viendo también, se la está considerando, pues, un muy buen personaje de 4 estrellas, porque, literalmente, solo hay dos personajes de cuántico de DPS, y ya está, ¿vale? Esto seguirá pasando, y seguirán sacando más personajes de cuántico, y al final, Sele sí que se mantendrá un poquito, pues, en lo que es el alza de la tier list, ¿vale? Porque es un personaje de 5 estrellas, y todo lo que queráis, ¿vale? Y Kinkei se verá bastante mermada cuando empiecen a sacar más DPS de cuántico. Esto es normal, es el power creep de toda la vida, y esto va a suceder. Entonces, el personaje Kinkei es mejor que lo que sería Sele, de coña, ¿vale? Ni de coña, ya os comento, 99% de las ocasiones, Sele le da bastantes vueltas a Kinkei, bastantes, ¿vale? Pero, si no tenéis a lo que sería Sele, Kinkei actualmente es el mejor personaje de cuántico del juego. Ya está, ¿vale? Es lo único que puedo llegar a decir. Pero dejadme en los comentarios, ¿vale? Si a vosotros también alguna vez os suena este tipo de comentarios, yo muchas veces pienso y digo, ¿lo estoy considerando en serio? En plan, puedo llegar a entenderlo, ¿vale? Puedo llegar a entender lo que es la base del argumento y demás, ¿vale? Porque obviamente la base buena de sacar a Kinkei antes que Sele es el money, los jades, y eso obviamente importa. Pero más allá de eso, de decir claramente, pues, Kinkei es mejor que Sele en muchas situaciones, que incluso que Sele se puede llegar a ver un poquito más costosa o difícil de jugar que Kinkei, no lo sé, ¿vale? Pero dejadme en los comentarios, ¿vale? Que pensáis de esto, que no solo aparte de lo que sería, pues, Sele contra Kikei, sino también, pues, otros versos que a lo mejor estáis escuchando por ahí, como por ejemplo, ¿quién es mejor? Si dan gen en modo dragón o blade, que, ¿quién es mejor? Si, por ejemplo, dan gen normal que hace muchísimo daño sin el target o blade, cosas así, ¿vale? Cosas que os estén, pues, chocando un poquito la cabeza de, oye, pues mira, el otro día escuché a tal persona, a tal creador de contenido o a mi compañero, decir que Clara es mejor que yo que sé, que Kafka, o no sé, cualquier cosa que os haya escuchado, ¿vale? Que os haya un poquito chocado la cabeza. A mí me ha chocado esto bastante y simplemente quería compartir mi opinión porque yo creo que es la que hay, ¿vale? Es que no hay más. Por eso cuesta Hades sacar a Sele, ¿vale? Porque es mejor, no hay más. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo dejad una buena suscripción y me ha ayudado muchísimo extremadamente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro que os estéis viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.